¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llaman? Raí Raí, muy bien ¿Vos sabes quién vive en nuestro árbol? Los pajaritos y las palomas Los pajaritos y las palomas Y a veces los catos pueden subirse, pueden escalar con sus patas ¡Claro! ¿Así? ¡Claro! Del árbol Sí, decime, nombralas Aquí están las raíces Y acá está el tronco, las ramas, las hojas Muchas hojitas tienen, muy bien Muchas hojitas tienen ¿Y respiran los árboles? ¡Sí! Muy bien ¿Y toman agua? ¡Sí! Con las raíces Muy bien ¿Se alimentan? ¡Sí! ¿A través de quién se alimentan? ¡Del sol! ¡Muy bien! Feli ¿Qué estás pintando? Un árbol ¿Vos sabés? ¿Hay que cuidarlos o no a los árboles? Sí Sí ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Y qué? ¿Hay que regarlos o no? Sí ¿Sí? ¿El primero qué es? La flor Una flor ¿Y qué son esos negritos que están ahí abajo de la tierra? Gusanos Ah ¿Y por qué dibujas gusanos abajo de la tierra? Porque a TV de la plata ¡Qué bueno! ¿Para qué sirven los árboles, Lolo? Para hacer vidas de los pajaritos Paplin